¿Logró observarlo? Se trata de una toma que fue registrada en Canadá el día 8 de octubre del 2016 y que de acuerdo a Larry Maguire, miembro del parlamento de esta nación, se encuentra en su oficina en proceso de análisis por parte de instancias oficiales. En el desarrollo del video, es posible apreciar con gran nitidez la presencia de uno de los denominados platillos voladores, el cual expulsa desde la zona inferior de su estructura un objeto más pequeño de forma esférica. En el video original y a velocidad normal, este momento apenas es perceptible. El objeto se desplaza a una velocidad sorprendente. Solamente disminuyendo la velocidad y con un gran acercamiento, podemos apreciar con mejor detalle este momento extraordinario. Por su gran claridad, estas evidencias son las que comienzan a ser de enorme interés para las autoridades canadienses. El propio Larry Maguire, en la entrevista para la televisión, reconoció que desde su posición como parlamentario, busca que el gobierno de Canadá también tenga un programa de investigación de los UIPs similar al de los Estados Unidos. Lo que estoy tratando de decir es que necesitamos tener un programa paralelo al que ya tienen en Estados Unidos para reunir esta información en un área común. Sabes, esto es con el objetivo de determinar cuál es el origen y la intención de estos UIPs. Esto tiene que discutirse y realizarse a través del asesor científico en jefe de Canadá, que es el Dr. Neymar. Sabemos que ha habido algunos avistamientos en las cercanías y alrededores de nuestras instalaciones nucleares. Hay avistamientos por todo el país, se han recuperado datos en un par de áreas, pero no se ha discutido públicamente sobre esto. A la luz de estos acontecimientos, será cuestión de tiempo para que Canadá se sume a las naciones que investiguen oficialmente los denominados fenómenos aéreos no identificados.